hola buenos días bienvenidos una vez más a mi canal hoy es nuestro segundo día aquí en cancún y vamos a Tulum vamos a visitar las ruinas que están antes de llegar a Tulum también quiero compartirte otra información ayer estuvimos buscando un auto para rentar porque venimos nueve personas entonces queríamos una benz para viajar todas y la verdad nos encontramos con que todas las bueno a las que llamamos todas rentaban mínimo por tres días y yo solo ocupaba el carro por un día y bueno finalmente ahí con el botón les platicamos y él nos consiguió nos consiguió dos carros para venirnos en dos partes y te quiero compartir que el hotel donde estamos hospedados es una hora 45 minutos a Tulum bueno acabamos de llegar aquí a Tulum y entramos nos presentaron primero una opción pero nos venimos a esta otra y nos encontramos aquí con el joven Jorge que nos va a explicar todo lo que tiene para ofrecer este recorrido bueno pues la segunda la primera opción es caminar un kilómetro 750 metros todo derecho es importante que lleven cubrebocas por el tema de la pandemia para que sea más más este segura su estancia aquí en las ruinas ok entonces hay dos opciones la primera es ingresar caminando la vista panorámica de las ruinas son de estas entonces ustedes van a conocer las ruinas por mar y tierra obviamente llevan a bordo de la embarcación un guía que les va a dar la explicación completa sobre lo que es la cultura maya es una muy buena muy buen recorrido perdón y es un muy muy agradable la estancia en las ruinas entonces es recomendable que vengan y que tomen el recorrido de las ruinas y conozcan y aquí con la compañera igual este muy 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 buena onda y se va a hacer el recorrido y allá se va a vivir la experiencia de lo que son las ruinas muy bien y enseguida de que regresemos de las ruinas tenemos otro destino al que nos va a llevar ok es la madre naturaleza de donde los voy a mandar a la orilla de la playa ustedes con su vehículo van a tomar hacia mano derecha van a encontrar la estatua de la madre naturaleza hay varias estatuas hay varias representaciones de lo que es la cultura maya y cual este es lo que pueden ver de ese lado de la zona muy bien pues decidimos tomar el tour con jorge porque la verdad nos ofreció una muy buena opción vamos a hacerlo y les platicamos qué tal y y estamos aquí saliendo de las ruinas arqueológicas que tiene quitulum y nos encontramos con los jóvenes que nos ofrecieron unas muy ricas paletas y nos van a platicar algo acerca de sí muy naturales como nosotros ¿verdad? una de las mejores playas lamentablemente hay un poquito de sargazo pero contamos con otros atractivos como cenotes y muchos restaurantes pueblitos mágicos siempre visítenlos un poquito de sargazo y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!